¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada oh Dios Por tu amor Por tu misericordia nos has alcanzado Por tu misericordia nos has alcanzado Por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos en esta noche siempre Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Por tu gran amor y tu lucharico para con nosotros Si Padre, si Señor No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo 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 Abro el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy, venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Abro el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti ¿Por qué te espera? Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí Tu poder en mí Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Desciende sobre mí Como la brisa Desciende sobre mí Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Has fluido Aunque las cosas no marchen bien Y se caiga el mundo a mi alrededor Aunque pregonen por todas partes Son malos tiempos No hay solución Y no se siente tanto lo duro Si no lo tupido Dicen por ahí Si estás conmigo Yo estoy seguro No me preocupo Todo irá muy bien Nunca creas a mentira Que a veces te cuentan por ahí Si a Jesús has entregado tu vida Muy triste hace vivir Me sabe a leche Me sabe a miel Me sabe a dulce Me sabe a bien Me sabe a cielo Me sabe a sol Me sabe a brisa Me sabe a amor Me sabe bien la vida contigo Sé que en la vida Vendrán momentos Cuando las nubes me cubrirán Y por el valle de la tristeza Mis pies cansados Caminarán Y aunque parezca que a veces Lucho para agradarte Para crecer Si estás conmigo Y estoy seguro Y estoy seguro No me preocupo Todo irá muy bien Nunca creas a mentira Que a veces te cuentan por ahí Si a Jesús has entregado tu vida Muy triste hace vivir Me sabe a leche Me sabe a miel Me sabe a dulce Me sabe a bien Me sabe a cielo Me sabe a sol Me sabe a brisa Me sabe a amor Me sabe bien la vida contigo Me sabe a leche Me sabe a miel Me sabe a dulce Me sabe a bien, me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor Me sabe bien la vida contigo, me sabe a miel Me sabe a miel, me sabe a miel Me sabe a miel, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a miel Me sabe a miel, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a miel Me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a miel Me sabe a miel, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a miel Quiero respirar el aire de tu casa Disfrutar de tu fragancia Y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada Que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo 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 Quiero ser contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo 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 Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas mi universo Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que sea todo lo que pienso Que seas 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 todo lo que pienso ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor No me dejes olvidar el lugar en donde estaba No me dejes olvidar la soledad que me rodeaba Cuando vagaba sin ti, cuando anhelaba vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti, se acaba todo Y si me olvido de ti, se acaba todo No me dejes olvidar esa paz que me brindaste No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste La gracia que recibí es la que me hace vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo esperanza Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo esperanza Sé que en ti tengo esperanza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Sé que en ti tengo esperanza Y si me olvido de ti, se acaba todo Y si me olvido de ti, se acaba todo Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché 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 como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele que te sumerge Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino sediento de ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu 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 Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Te doy el conto Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitado Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo hasta la cruz a rendirme Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas De mi corazón De mi corazón De mi corazón Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu mano Sobre mí Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto Te veo en la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano Tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso Que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar Que me haga dudar De tu corazón Siento tu amor Siento tu amor Siento tu amor Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siento tu amor Siento tu amor Como en un país Como en un país extraño Me encontré sin ti No entendí el idioma Ni las cosas que viví Y corrí Y corrí a buscar Sin ver tu rostro Entre la gente Y aún sin conocerte Convencido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Nunca imaginé Nunca imaginé la vida Que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste Cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti Yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena Tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Amor, y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si decidiera negar mi fe No tengo a dónde ir Y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciarán en mi corazón La santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor se acabaría en mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere ese cerca Cerca de ti yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Con manos vacías vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Te puedo entregar mi corazón Pero está quebrantado Recibelo mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Cántala conmigo Pongo mi vida a tu servicio Señor No será mucho Pero la entrego Y si mis manos hoy vacías en sal Puedes llenarlas con tu gran poder y amor Usa mis manos Señor Usa mis manos Señor Usa mis manos Señor Puedes llenarlas con tu gran poder y amor ¿Por qué no se ponen de pie para cantar esta canción? Vamos a decirle a Dios que tenemos sede Sede su presencia Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Sediento de ti Que se escucha tu voz Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme 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 En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme 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 En el río de tu espíritu Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme En el río de tu espíritu 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 Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme Sumérgeme Sumérgeme